¿Qué es Johannes Sebelius? Johannes Sebelius nació en Polonia, Danz, el 28 de enero de 1611. En el siglo XVII, Polonia se encontraba en buena posición en Europa. La unión con Lituania llevó al estado a su máxima extensión territorial. La ciudad natal de Johannes se encuentra al extremo norte de Polonia y su posición clave entre el Océano Báltico y el Mar Negro permitió el desarrollo del comercio internacional del trigo en el país. Predominó la influencia renacentista italiana, prosperó la reforma protestante, dándola a conocer como las fronteras y nogueras por siglos. Johannes estudió leyes, pero se dedicó a la astronomía. También se le denominó el padre de la selenografía. Selenografía es la investigación cartográfica de la superficie lunar. Construyó un observatorio en el techo de su casa. Además, elaboró grandes instrumentos como el telescopio. Johannes se dio cuenta que al agregarle lentes convexos podría enfocar objetos a mayor distancia y con mayor claridad. Con este, llevó a cabo numerosas observaciones lunares, planetarias y solares. En ese mismo instante, descubrió cometas y en 1644 observó las fases de Mercurio. Confirmó la variabilidad de la estrella Miraceti, esta proveniente de la constelación Cetus, que significa ballena. Finalmente, Johannes murió en Danx el 28 de enero de 1687, el día que cumpliría 76 años.